¡Mamá! ¡Ven, porfa! Ven, vamos a jugar a un juego. Usted, si consigues petar los tres globos, los tres... ¿Cómo los voy a petar? Con esto. Puedes pedir lo que quieras. Vale. Va. Tienes que petar, ¿eh? Pero es imposible. Como es imposible. Uno. Muy bien. Eres burro. Eres tonto. Me lo apre encima. Ay, yo estoy grabando ahí. Estoy grabando ahí. Es burro. Es tonto. Mi hijo es tonto.